Hola amigos, Lensa Studio de Snap se ha actualizado y quiero hablarles de algo importante, de la plantilla nueva llamada Ray Tracing que nos permite interactuar con las luces y los reflejos haciendo que tus objetos 3D sean mucho más realistas, es decir, va a interactuar con la escena en este video te voy a explicar la plantilla básica y vamos a hacer un tutorial desde cero para explicarte todo el detalle y por supuesto, aquellos que me siguen en mi Patreon, así que sígueme van a tener acceso a todos mis archivos e inclusive aquellos de los TVs más altos tendrán la versión Pro que significa que van a tener la versión mejorada de este tutorial así que quédate hasta el final que va a estar muy interesante ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hablemos de lo esencial, ¿qué es Ray Tracing? Si estás familiarizado con el mundo de los juegos, sabrás a qué me refiero Ray Tracing es una tecnología que se encarga de mejorar las iluminaciones, reflejos y sombras de las experiencias es decir, el entorno reacciona de mejor manera a las condiciones de luz por ejemplo, si algo está flotando encima del agua, debe verse reflejo de ese objeto aquí puedes entender cómo funciona el Ray Tracing ahora mismo voy a explicarte el uso de la plantilla general entramos directamente a la plantilla llamada Ray Tracing Reflections esperemos que carguen los archivos te mostraré dos ejemplos cuando veas el video preview, entenderás rápidamente todo el potencial vemos a nuestro amigo panda bailando frente al espejo esta plantilla tiene muy buenos ejemplos que puedes probar lo que debes tener en cuenta antes de iniciar el proyecto de Ray Tracing es que debes setear el Project Info debes activar este check, si no, no aparecerán las opciones en la cámara encontrarás la opción Ray Tracing activado aquí hay muchos elementos interesantes Rays per Pixel controla la fidelidad del Ray Tracing al modificarlo podrás cambiar la calidad y también afectar el rendimiento Rogue Filter difumina los elementos en función de la distancia al objeto y del valor de la rugosidad del material si abrimos el primer ejemplo Emitter Receiver Relationship podemos darnos cuenta que el panda tiene dos elementos importantes dentro de estos encontraremos al Render Mesh Visual en este espacio podemos activar la opción de emitir reflejo o recibir reflejo esto se debe activar según sea el caso por ejemplo, quito el Reflection Emitter del panda y ya no se verá en el espejo hago lo mismo para el flotador y ya no veremos el reflejo del modelo 3D también podemos modificar el material del espejo buscamos el material en Resource y por ejemplo podemos cambiar de color se debe utilizar un tipo específico de material por lo general será PBR también podemos activar el reflejo del elefante tan solo debes activar el modelo 3D y luego hacer check a Reflection Emitter como dije, la plantilla tiene bastantes ejemplos cada uno de estos tiene más información para lograr experiencias muy complejas y realistas te recomiendo que revises todo ahora, quiero mostrarte rápidamente otro ejemplo quizá el más completo este se llama Heels acá vemos dos zapatos con un hermoso color y date cuenta cómo interactúa con el video que aparece atrás cada color se refleja en los zapatos y date cuenta que la base también interactúa simplemente genial y obviamente este también contiene información de Emitter y Receiver así también como el uso de materiales específicos ahora te explicaré cómo crear una experiencia con Ray Tracing desde cero para este ejemplo usaré la plantilla llamada Twin porque tiene integrado el uso del WordObject y el script TwinManager que nos permitirá mover, rotar o escalar objetos vamos a borrar los elementos innecesarios nos quedaremos solo con estos archivos con esta plantilla nuestros objetos se posicionarán en superficies revisa la cámara tiene ya activado el Tracking Mode y está en modo Surface y en WordObjectController podrás ver cómo hemos conectado la información de la cámara en Device Tracking guardamos nuestro proyecto luego en Project Info activaremos el Check de Características Gráficas Avanzadas esperemos que cargue listo ahora ya en cámara podemos ver que ya aparecen las opciones ahora necesitamos importar archivos voy a descargar archivos 3D desde Sketchfab lo ideal es que tú mismo crees tus modelos 3D para este prototipo usaré este corazón lo descargamos en formato FBX en Lens Studio tan solo debes arrastrar este modelo y aceptar los siguientes pasos lo movemos dentro de la jerarquía del WordObject quito esta esfera y nos quedamos solo con el corazón borro el material buscaré en Asset Library un material llamado Gold lo importamos lo conectaremos como material ajustamos sus propiedades el siguiente paso es agregar una animación yo usaré rotación yo usaré rotación por eso incorporo un componente será un script este será Twin Transform en Loop Type en Loop Type agregaremos ping-pong y el tipo será rotación ahora te toca modificar estos elementos para que rote tal como tú quieres aquí tan solo debes experimentar aquí tan solo debes experimentar hasta conseguir el resultado deseado bien ahora duplicaré el corazón reducimos la escala quitamos el material dorado quitamos el material dorado y ajustamos el tiempo de rotación ahora agregaremos nuestro material usaré uber pbr vamos a inspeccionar el material aquí podemos cambiar su color usaremos un color rojo algo importante que debes revisar es que por lo general el material tendrá este elemento PBR Lighting en estos momentos activamos el Ray Tracing no tocamos nada más aún no se ve nada porque necesitamos activar el emisor y receptor de los reflejos activaremos los dos para el primer corazón de oro al segundo le activaremos el emiter e inmediatamente vemos como el corazón dorado recibió el reflejo que emitió el corazón rojo activaremos la segunda opción y date cuenta como cambió el corazón rojo no se ve tan notorio porque es pequeño ese corazón pero se ven ciertos bordes dorados con un fondo oscuro se entenderá mucho mejor duplicaremos el corazón rojo y lo ponemos al otro lado duplicaremos el corazón rojo y lo ponemos al otro lado y lo ponemos al otro lado y ahora vamos a poner el ray tracing no nos vamos a quedar aquí agregaremos más elementos en Blender vamos a simular una laguna para eso vamos a agregar un cilindro lo reducimos hasta que quede de esta manera recuerda borrar todo lo innecesario como cámara y luces lo exportamos en formato fbx no te preocupes que dejaré todos mis archivos en mi Patreon regresemos a Lens Studio importamos la laguna la subimos a la jerarquía ajustamos el cilindro ahora agregaré un material vamos hacia Asset Library y buscamos Water Material lo usaremos mira como se ve, me encanta estoy seguro que te va a gustar mucho más cuando activemos los reflejos ahora en el agua se reflejan los objetos y en los objetos se refleja el agua agregaremos un detalle más que se verá genial y lo pasaremos en cámara rápida un texto grande que demuestre nuestro amor en Blender usaremos la función texto y escribiremos la palabra Love luego ajustaremos para que tenga una buena apariencia incorporamos el objeto y lo posicionamos en la experiencia quedaría de esta manera ahora sí, vamos a probarlo acá tenemos nuestra isla de amor nuestro mensaje para esta persona querida date cuenta cómo funciona el Ray Tracing realmente es una funcionalidad potente para mejorar nuestras experiencias mira como el texto también se refleja en el corazón dorado este es un gran resultado te recomiendo que mires todos los reflejos si aún tienes dudas date cuenta cómo se vería sin Ray Tracing realmente hay una gran diferencia en mi Patreon encontrarás todos mis archivos de Lens Studio archivos 3D archivos Blender y por supuesto la versión Pro para los niveles más avanzados si te gustó este video déjame un buen like y suscríbete esto es todo por el momento Emilius BGS se despide nos vemos en el metaverso bye chau